La normativa referida a la comunicación social en Cuba establece que estos procesos en empresas o instituciones responden a su misión o encargo económico y social y por consiguiente son sus directivos los principales responsables de esta temática. El directivo es el máximo responsable del proceso de comunicación en la organización. En el caso de que no haya especialista en comunicación o departamento de comunicación social que atienda a una persona encargada de atender esta parte, el directivo debe dar respuesta o en su defecto nombrar a alguien para que asuma esta tarea e informar a la población sobre todo las cuestiones fundamentales. Pero bueno, el directivo, aun cuando hay un especialista en comunicación o un departamento como existe en algunas organizaciones, el directivo, el máximo directivo es responsable de la comunicación en la organización. En el ámbito de la comunicación organizacional, esta ley regula también las relaciones con los medios y legisla que deben responder de manera oportuna, veraz y transparente ante la solicitud de información que realicen los profesionales de la prensa. La ley regula y establece bien claro la necesidad de que los organismos se acerquen a los medios de prensa o, en su defecto, cuando el periodista que atiende el sector va a la empresa, a la organización, a buscar una información para un tema específico que de algún trabajo, una cobertura, la organización está en el deber y en la obligación de brindar toda la información a el medio de prensa acreditado para esclarecer cualquier situación que pueda pasar y para informar también a nuestra población de las cuestiones fundamentales que atañen a esa organización. Según lo estipulado, se promueve también todo lo referido a la comunicación de bien público para estrechar los lazos entre las entidades con sus públicos. Por un mejor proceso de interacción y diálogo transparente apuesta esta normativa cubana donde todos los ciudadanos tengamos el acceso y la oportunidad de comunicar. Yo soy Yeleni Fernández García y los invito a continuar con este canal informativo. ¡Gracias!